¿A mí? Sí, a ti misma. Págame. Una pregunta. ¿Usted sabe lo que es Caime? ¿Qué es eso, Caime? ¿Caime atrás? ¡Ay, no, no! ¡No, no! ¡Ahorita no lo ve! Y hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Antes de empezar, quiero mandarle un saludito a esta personita. Si deseas un saludito, no olvides comentarlo aquí abajito y en el próximo video te estaré saludando. Bueno chicos, el primer secreto que les estaré mostrando, que tal vez ya muchos lo saben, pero yo sé que hay otros que no, es acá en esta máquina de jugos, el cual si sigues los pasos correctamente te estarás ganando esta gorra neón. Lo único que tienes que hacer es presionar el color naranja, otra vez el color naranja, luego el color morado, otra vez el color naranja y por último morado, morado. Si seguiste esos pasos, estará cayendo del cielo esta gorra neón. Y bueno chicos, el segundo secreto consiste en conseguir 100 tickets. Pero antes debemos de coger nuestra tarjetita para poder jugar. Y ahora sí, los únicos juegos que estaremos jugando son este de carritos y el de baloncesto, que son los únicos que te dan tickets. Después de tanto jugar, vamos a estar colocando todos los tickets hasta llegar a 100. Después de tanto jugar y colocar todos estos tickets, he acumulado 37, así que me faltan 63. Así que vamos a seguir jugando. Tres horas después. No hay que hacerlos de una vez, se me terminaron los carteles. Por fin. Y bueno chicos, este es el regalo que te dan por coleccionar todos esos tickets, sin gastarlo obviamente. Y algo que me gustó, es que esta nave vuela. Y el tercer secreto, el último, si tienen otro por ahí, por favor dejarlo acá en los comentarios. En el próximo video lo estaré colocando. Bueno, vamos a hacer una hamburguesa gigante, que llegue hasta el tope. Y supuestamente, nos va a parecer un regalito, así que vamos a ver qué será. Vamos a colocar todas estas opciones que nos aparecen en esta pantallita. Y el regalito es esta coronita, que está súper bonita, pero no me la puedo poner. Y bueno chicos, ya terminamos con los tres secretos. Si tienen otros, por favor dejadlo acá en los comentarios. Ahora sí, vámonos. ¿A mí? Sí, a ti mismo. Págame. Una pregunta, ¿usted sabe lo que es Caime? ¿Qué es su Caime? ¿Caime atrás? Ay no, 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 por esta lado no hay. Mira para que se lo tomara mal. Y era un vidito para YouTube. Bueno chicos, al final me mandaron a comerme la hamburguesa. Así que, si les ha gustado este video, por favor no olviden suscribirse, dejar un gracioso like. Y nos vemos en un próximo video.